La mañana de este domingo desde el Vaticano, el Papa Francisco expresó su preocupación por los hechos de violencia en Colombia. El sumo pontífice se solidarizó con la situación que se vive en el país e invitó a los habitantes a orar por la nación. Al finalizar el rezo dominical del Ángelus, asomado a la plaza de San Pedro, el Papa Francisco expresó su preocupación por la crisis social en Colombia y saludó a los compatriotas que acudieron este domingo con la bandera tricolor. También quiero expresar mi preocupación por las tensiones y los enfrentamientos violentos en Colombia que han provocado muchos heridos. Hay tantos colombianos aquí presentes. Recemos por su patria. También a través de su cuenta en Twitter Público. Queridos colombianos, oremos por vuestra patria. Oremos juntos.